Hola, hoy nos encontramos en una edición más de este su programa plus tv su programa turístico donde ustedes siempre pueden conocer el acontecer nacional e internacional del turismo hoy estamos en las instalaciones del hotel viva resort hotel todo incluido ubicado aquí en cabarete y vamos a compartir un poquito con su gerente general que es el señor claudio natela quien nos trae todas las novedades que la marca viva tiene hoy vamos a conocer cómo van la ocupación cómo va la operación aquí en cabarete que tenemos de nuevo en playa dorada cuáles son las nuevas inversiones así que no se muevan porque el día de hoy tenemos informaciones importantes y muy interesantes un contenido como siempre preparado especialmente para ti bienvenidos una vez más a este su programa plus tv su programa turístico que es el turístico donde como siempre pueden estar enterados del acontecer nacional e internacional del sector turístico hoy vamos a compartir con un amigo y un hotelero muy importante él es claudio natela de viva windham tangerine claudio bienvenido a plus tv hola mabel cómo estás cómo te sientes bien estoy aquí de visita en nuestros hoteles de costa norte estuve en playa dorada donde tenemos el viva heavens by windham y llegué ayer aquí en tangerine me quedo par de días para luego seguir en nuestras propiedades de semana exactamente en las terrenas y nosotros aprovechamos para hablar un poquito contigo de todo lo que está ocurriendo en viva pero primero todo el sector hotelero te conoce muy bien pero me gustaría que tú hables a nuestro público un poquito de tu trayectoria y quién es claudio natela también es muy largo espero tenemos por de minutos resumido resumido bien empecé en el sector turístico realmente que era un niño mis padres desde italia se ocupaban de turismo entre camping entre beach club y luego hicieron inversiones aquí en su suave con un hotelito el antiguo hotel colonial luego hotel sosua para luego expandirse en sociedad en lo que era stars resource por ende llegué la primera vez que tenía apenas 10 añitos en el 93 así que puede tirar la suma de mi edad y luego regresé en forma permanente en el 2003 en el 2003 me quedé con stars resource poco poco más de un año hasta el 2004 y luego salí hacia otra compañía hotelera para terminar exactamente hace 18 años el 26 de julio del 2003 con no 2006 perdón con viva resource by windham así que cumplo este mes 18 18 años en esta empresa así es bastante tiempo claudio quiero que me cuentes qué está pasando en la cadena viva with and tangerin que es una cadena muy conocida para nosotros los dominicanos pero también sabemos que tienen que están presentes a nivel internacional primero me gustaría comenzar hablando un poquito sobre viva cabarete que es un hotel insígnia de aquí de cabarete porque siempre se mantiene con una buena estadía es un hotel todo incluido y aquí en cada hora tenemos un turismo totalmente diferente a lo de otros pueblos entonces el que viva siendo un resort todo incluido se mantenga siempre con una estadía tan alta es bastante verdad como que para nosotros intrigante si realmente tangerin es un producto muy dinámico es un producto tenemos 307 habitaciones y mantenemos una ocupación promedio anual de un 88% es un hotel donde el deporte acuático no motorizado especialmente el kitesurf juega la parte del león tenemos clientes repetidores estamos abiertos desde el año 2003 por ende son muchos años y disculpa que te interrumpa pero cuando yo digo intrigante es porque en cabarete se están acostumbrando a hoteles pequeños apartamentos y por eso nos llama mucho la atención verdad que viva siendo un resort todo incluido se haya mantenido por tanto tiempo así es y de hecho lo que estaba comentando es que nuestros clientes repetidores reconfirman cada año la fidelidad hacia nosotros tenemos clientes que vienen de toda parte del mundo canada alemania francia y cliente que cada año se queda hasta por dos meses y repite dos veces al año y para nosotros el valor añadido más importante así es y como te comentaba es un hotel insignia porque ya en cabarete no quedan hoteles todo incluido ahora mismo en la actualidad es el único si así es me recuerdo cuando llegué habían varios y despacito fueron quedándonos solamente nosotros esto es lo que no reconfirma mantener el liderazgo en el área de hoteles todo incluido y tener un punto firme para los clientes que quiere este tipo de mercado reconfirmando no de hecho hemos remodelado hace poco este hotel hemos añadido más habitaciones como te comentado mabel los clientes repetidores viene repite cada año y cada vez tiene que darle algo diferente un restaurante una decoración un bar las habitaciones remodeladas o sea un toque para que diga sigue viéndonos porque encontrarán sorpresa cada vez así es y antes de avanzar en el mundo de viva yo quiero hacer un paréntesis preguntarte qué opinas tú sobre esta tendencia que tenemos ahora de apartamentos resorts tú piensa que eso es favorable para el turismo o no cuál es tu opinión en cuanto bueno yo pienso que todos los emprendimientos son favorables siempre cuando se han regulamentado por instituciones y por el gobierno porque para nosotros abrir una estructura turística debemos de tener miles de licencias medio ambiente turismo salud pública obra pública y todos los demás mientras que hacer negocio con un apartamento hoy en día algo tan sencillo cosa que ya el sector privado por ende son ahora se están de acuerdo con turismo y está moviendo una vía para regulamentizar este este negocio porque porque realmente lo que queremos sí que existan pero realmente que sean atasado que sean realmente a norma de ley que se han registrado los clientes porque se han visto que muchas veces hay clientes que se hospeda haciendo realmente cosas indebidas cuando realmente nosotros no queremos dañar la imagen del destino por uno o dos ejemplos que luego está sucediendo en cabarete no dice no pasó en un apartamento privado x entonces debemos de cuidarnos todo porque dañar la imagen en un momento construirla lleva años nosotros tenemos 21 años intentando construir una imagen aquí en cabarete nosotros exacto nosotros aquí en la zona norte conocemos bien sobre lo que acabas de comentar y estoy de acuerdo contigo creo que todos deben de tener la misma responsabilidad y en el sector turístico yo creo que la informalidad es muy peligrosa mucho peligroso mucho como te he comentado debemos de pagar los impuestos seguramente eso es algo importante debemos de tener un ente superiores super partes que nos diga realmente qué debemos de hacer la ruta de evacuación sistema contra incendio quién es que está entrando dentro de una unidad para que si suceda algo podamos encontrar la solución al problema así es así es totalmente de acuerdo contigo claudio sabemos que también estás por aquí por playa dorada además de cabarete cuéntanos qué está pasando con su unidad allá en playa dorada bien en playa dorada tenemos el viva heavens by windham que es un hotel de 190 unidades donde hemos abierto en diciembre del año 2023 una nueva torre con 28 apartamento apartamento con terminaciones de lujo donde realmente está yendo muy bien hemos vendido ya 21 de los 28 apartamentos no queda los últimos y como la tendencia del sector es inmobiliario estamos viendo de convertir nuestras unidades en 120 suite por ende estoy viendo con los expertos y hacer levantamiento para poder transformar el hotel en una unidad condo hotel por ende vender la suite y seguir administrando la la propiedad con estándares hoteleros perfecto será mi pregunta o sea tendrán las ventas pero si seguirá siendo administrado por la marca claro los clientes o los compradores tendrán el valor añadido de una empresa que lleva 37 años en el mercado que maneje sus unidades que tiene un nombre un posicionamiento internacional donde podemos garantizar el ROI al investidor o al inversionista en cuanto a esto claudio estuve viendo también que se han tenido una reestructuración en cuanto a la marca al nombre y todo esto si lo que tú acabas de explicarme de apartamentos manejados por la marca viene de la mano con esto con esta reestructuración de viva windham bueno nosotros tenemos varios brand tenemos el brand clásico nuestro que el viva windham resource o mejor dicho desde este año viva by windham porque pasamos a ser un trademark luego tenemos la categoría de hoteles solo adulto con la v por ende tenemos el visa maná un hotel muy bello de 286 habitaciones categoría alta en podemos decir que es un 5 estrellas a nivel básico no para entender qué tipo de servicio damos servicio upscale luego tenemos una parte inmobiliaria donde tenemos el sublime residence en las terrenas que un producto afiliado de 74 unidades con small luxury hotel small luxury hotel es una compañía internacional muy importante que afilia los productos más lujoso en el área tanto residencial cuanto manejada como hoteles y entonces si estamos en este tren de en valla y hemos construido un 92 apartamento con un proyecto by the residents y aquí hemos construido resta 28 unidades de apartamento con el concepto by the parents perfecto perfecto claudio yo quiero saber un poquito sobre la noticia que tuvimos recientemente de que ustedes van a aperturar próximamente este mismo año en mitches así un destino emergente verdad de república dominicana donde el gobierno ha puesto verdad inversión y ha puesto valor en esa zona para que se pueda desarrollar también como un destino turístico importante de república dominicana como justamente dijiste mitches es el nuevo destino nosotros vamos a tener la joya de la corona que el primero de los dos hoteles en mitches que vamos a aperturar el 11 de diciembre del dos mil veinticuatro en cinco meses con 538 habitaciones es un hotel que resume nuestros 37 años de historia con toda la nueva tendencia con toda la nueva ergonomía practicidad operatividad operacionalidad bello será un hotel de experiencia un hotel sensorial donde vamos a darle a nuestros clientes internacionales y nacionales la experiencia de la república dominicana tendremos el restaurante típico donde pueden ver descubrir gastronomía típica y todos los restaurantes no tienen un solo concepto van a ser restaurante de fusiones por ende fusiones latina fusiones oriental atlantis de marisco y pescado mediterráneo con todo un concepto de fusión mediterráneo donde tendremos piscina rooftop en el cuarto piso y donde tendremos piscina oceánica con con infiniti donde tendremos varios snacks donde tenemos una playa estamos exactamente al centro de playa esmeralda nuestra propiedad tiene 450 metros de playa donde a los alrededores no hay nadie el cliente puede caminar por kilómetro solamente rodeado de cocoteros y en este entorno natural porque mitches que es el nuevo destino ese es el verdadero lujo así es así es va a ser un destino nuevo un destino de experiencia un destino natural nosotros somos una compañía sostenible por ende tener no tendremos uso de plástico mono uso y todo esto concepto que que siempre digo la naturaleza no dio mucho y debemos de devolver algo de lo que nos han dado me parece excelente cuando tú hablas de una experiencia sensorial y repites tanto la palabra experiencia yo quisiera saber cuando cuando tú hablas de esa parte de la experiencia hoy en día los turistas no solamente viajan por la playa que es lo que todo el mundo piensa que bueno la playa el sol la arena y la palmera ya los turistas viajan por motivos diferentes por la gastronomía por la experiencia como dices como dices tú incluso hasta por las fotos incluso hasta por las fotos pero vamos a abarcar un poquito más sobre esto en el próximo corte que tendremos contigo perfecto con una sonrisa amanece el día dándole la bienvenida con alegría al sol y nuestra gente se se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa que se intensifica con la alegría que marcamos el carabó un momento el amor y la pasión siempre presente y el dominicano con su deseo creciente que nos hace grande número uno una potencia latente abrimos los brazos a todo el mundo para enseñarles las raíces ricos y aromas de Moon aqui y y de sonrisas y de amigas. Vienen a celebrar unidos, americanos, europeos, latinos y más. Vienen de todas partes a gozar al país de la alegría, a punto de recibir 10 millones de turistas. 10 millones de turistas. 10 millones de turistas. Con la sonrisa de su vida. Con la sonrisa. 10 millones de turistas. 10 millones de turistas. Que no vienen a volver. Por eso tengo que un mundo a libertad. Los colores, los viajes iluminarán. Los dos paisajes rozarán soñar. Cada rincón de esta piedra nos hará volar. En un país de gente buena. Donde la constante. Es la fuerza del amor. Nuestra gente unida. Con la sonrisa. Dominicada como mochón. ¡Sí! Toda la alegría. De nuestra mente. A los visitantes se les grabará. Como un recuerdo. En sus corazones. Cada sonrisa aquí quedará. Casi 10 millones de turistas. 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 Tenemos que replantar y proteger nuestros bosques. Limpiar nuestros ríos y mares. Y hacer más verdes nuestras ciudades. Con ello, no solo se protegerán los recursos del planeta. Sino que también se crearán millones de empleos de aquí al 2030. Se generarán unos ingresos anuales de más de 7 billones de dólares. Y se contribuirá a eliminar la pobreza y el hambre. Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente y preserva tu ecosistema. Un mensaje de la Joya Collection. Chau. Construido por ejemplo. Enjoy your beauty and your magnificence. Yo soy extraordinariamente hermosa. Yo soy hermosa. Nos emociona igual que a ti acompañarte a diseñar tu espacio con nuevos elementos para nuevas ideas. Ofrecemos asesoría personalizada en diseño de interiores, ejecución y elaboración de proyectos. Contamos con una amplia variedad de finos materiales como troquelados, pisos PVC, papel tapiz, que harán de tu espacio un ambiente ideal. En términos de acabados, estilo y creatividad, somos tus mejores aliados. The Ecology by J. Cabrera. Nuevos elementos para nuevas ideas. Pues estamos de vuelta con Claudio Natela, gerente general de los hoteles Viva. Claudio, como te comentaba en la parte anterior, que los turistas ya no solamente viajan por la playa, el sol y la arena, como la gente piensa. Porque si así fuera, no necesitáramos ni siquiera publicidad, ¿verdad? Gracias. El turismo ha cambiado con el tiempo y hoy en día viajan por experiencias, viajan por salud, por bienestar. Y tú recalcas mucho eso en este nuevo proyecto que tienen en Miches. Claro. Las tendencias, hace 21 años que empezamos esta carrera, cambiaron mucho. Antes era suficiente tener un piso de mármol, un edificio bonito, pero luego nos dimos cuenta, no solo los operadores turísticos, que el piso de mármol lo tienen en su casa, que sea en Estados Unidos o en Alemania, lo que quiere es ver la cultura. Así es. Y la República Dominicana tiene muchos factores positivos y uno de los más importantes es la cultura dominicana. Nosotros estamos en varios países, estamos aquí, estamos en México, estamos en Bahamas y pronto estaremos en Jamaica. Pero te lo comentaré después. Y de todos estos países, la alegría, la dinamicidad, la cortesía, la simpatía dominicana, realmente es la cosa más impactante que tenemos y debemos de resaltarlo. Por ende, los hoteles no solamente tienen que tener playa, porque la playa lo tienen todos. Tienen que tener concepto, tienen que tener experiencia. Así es, así es. El calor del animador, el calor, la cortesía del personal cuando te reciben en el restaurante típico, vestido con el traje típico. La comida servida en una concha de coco o sencillamente en una hoja de plátano o sencillamente en un plato de madera tratado. Que cuando el cliente está en tu hotel pueda decir, ¿qué se come en la República Dominicana? Así es. Y que tu personal pueda instruirlo y decirle cuáles son las cosas autóctonas de nuestro país. Exactamente, es esto lo importante. No es tanto lo importado que sí está bien, pero hacerle ver por qué ha llegado en la República Dominicana la música, el merengue. Ir en un hotel del Caribe y escuchar música chill out no tiene mucho sentido. Queremos escuchar el sabor caribeño. Es eso lo que queremos. Que ellos se puedan llevar la experiencia y que sean ellos los promotores de nuestro destino. Eso es lo que le va a permitir a ellos poder hablar y compartir con su gente qué fue lo que les gustó de la República Dominicana. Completamente esto con todo, con la comida, con la bebida, con los jugos típicos, naturales, en nuestros tiki bar o en nuestra área. Servirle realmente el pescado, recién pescado, para que vean realmente lo que queremos. Y esto es el tema. Claudio, y la gente subestima mucho la gastronomía y la gastronomía juega un rol muy importante en el turismo hoy en día. Porque cuando tú viajas, lo primero que preguntas es ¿qué es lo que se come en la República Dominicana? Completamente. ¿Qué es el coco? ¿Qué es el dulce de coco, por ejemplo? ¿Qué es el equimalito? Que se pueden hacer cosas típicas que también se pueden transformar a platos gourmet para que el turista pueda conocer. De hecho, nuestro flagship en cada hotel es el restaurante típico dominicano. En Playa Dorada tenemos nuestro sofrito, que lo hicimos en colaboración con nuestra querida Chef Tita. Ah, sí. Sí, luego en Dominicus, en Bahía Ibe, tenemos el palito de coco, que también hicimos con ella. Ah, mira qué bien, exacto. Y en Michece tendremos nuestro fusion latino, que es un mix de toda la comida de los países latinos, donde la parte predominante lo tiene la República Dominicana. Excelente. Me encanta, me encanta lo que están presentando y el trabajo que están haciendo para representarnos también aquí en República Dominicana. Claudio, cuéntame de este hotel en Jamaica. Cuéntame un poquito, tienes que darme primicia. Te doy la primicia que nadie la tiene. Por favor. Bueno, y entonces empezamos, como he comentado, abrimos el 11 de diciembre nuestro Viva Meeches by Wyndham, un todo incluido de familia de 538 habitaciones en Playa Esmeralda Meeches. Luego, en junio aproximadamente, puede ser mayo o junio, pero yo me tengo en la primera, seis meses del año 25, empezaremos la construcción del nuevo Viva Jungle en Negril, Jamaica. Hemos comprado un terreno con unos dos kilómetros de playa, bellísimo, donde tendremos el primero de los cuatro hoteles que tendremos en Jamaica. Será un hotel familiar, un hotel de 350 habitaciones, un hotel siempre de experiencia, porque como es justo que tengamos la experiencia en Dominicana, en México, en Bahamas, la tendremos también en Jamaica. Siempre al estilo Viva, animación muy fuerte, gastronomía muy importante, y también un hotel con un entorno natural espectacular. Uno de los atractivos principales será el santuario de los cocodrilos, porque sí, al interno de nuestro terreno tenemos un lago con cocodrilos, caimanes, donde tendremos un parque donde realmente podemos hacer ver la experiencia típica a nuestros clientes y visitantes. Ah, pero excelente, excelente, me parece muy interesante, la verdad. Sí, sí, sí. Claudio, ustedes en cada uno de los países donde están representados, mezclan un poquito la cultura de cada uno. O sea, por ejemplo, aquí en República Dominicana, obviamente promovemos lo nuestro, pero en el Hotel de México y en el próximo hotel que tendrán en Jamaica, ¿ustedes mezclan un poquito de cada lugar donde están representados? Mira, nosotros tenemos como compañía un común denominador. Los estándares son estándares, pero son adaptados al país donde vamos. Por ende, en Jamaica también tendremos nuestro restaurante mediterráneo, que tendrán platillos similares, claro, está enfocado a los ingredientes que tenemos allá. Pero lo que queremos, porque nuestro porcentaje de clientes repetidores en hoteles, especialmente como el Viva Dominicus en Bahía Ibe, es del 30% al año, donde nosotros hacemos casi un millón de presencias. Significa que 300.000 presencias regresan desde los últimos 37 años. Por ende, es muy importante, son los mejores clientes porque no tienen un costo de marketing al final. Y entonces, son estos clientes que quieren ver cosas nuevas, pero siguiendo, manteniendo la garantía de calidad que vivieron en las otras propiedades. Entonces, es un concepto, una línea sutil, tan sutil entre lo novedoso y también radicado en nuestra historia, experiencia de hoteles. Excelente. Me parece muy interesante, edificante, conocer un poquito más de la marca Viva Within Tangerine. ¿Y de quién más que de Claudio, que cumple 18 años perteneciendo a esta empresa? Nosotros vamos a un breve corte comercial y retornamos a hablar un poquito sobre Puerto Plata. ¿Qué te parece? Claro que sí, un gusto. Con una sonrisa amanece el día, dándole la bienvenida con alegría al sol. Y nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Y hace diez millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. De alcanzar. Y hace diez millones de nuevas sonrisas. Nuevas sonrisas. Y a los militares van a volver. Son las rayas cristalinas y el sonido de ruiseño. Bailando al ritmo de una sonrisa y disfrutando el rico sabor. Que se intensifica con la alegría. Que marcamos en cada momento. El amor y la pasión siempre presente. Y el dominicano con su deseo creciente. Que nos hace grande el número uno. Una potencia latente. Abrimos los brazos a todo el mundo. Para enseñarles nuestras raíces. Rispos y aromas, nuestras sonrisas. La desmierta va a ganar de volver. Celebrando las pequeñas cosas con felicidad. Esperanza y orgullo. Casi diez millones de nuevos amigos. Casi diez millones. Con una sonrisa recibimos. Lo recibimos. Casi diez millones de nuevos amigos. Casi diez millones. Estamos a punto de alcanzar. Oye, dominicano, si lo logramos. Un sueño de toda la vida, mi hermano. Diez millones de sonrisas y de amigos. Vienen a celebrar unidos. Americanos, los pueblos, latinos y más. Vienen de todas partes a gozar. Al país de la alegría. Casi diez millones de turistas. Casi diez millones. Con diez millones. Casi diez millones. Con una sonrisa recibimos. Con una sonrisa. Casi diez millones. Vienen de todas las amigas. Casi diez millones. Que a la vida, mi hermano. Volver a mi hermano. Nosotros dejamos un mundo a libertad. Los colores tu viaje iluminarán. Los colores paisajes nos hagan soñar. Cada rincón de esta piedra nos hará volar En un país de gente buena Donde la constante es la fuerza del amor Nuestra gente unida con la sonrisa Dominicana como mochón Toda la alegría de nuestra gente A los visitantes se les grabará Como un recuerdo en sus corazones Cada sonrisa aquí quedará Casi diez millones de nuevas sonrisa Casi diez millones de nuevos amigos Casi diez millones de nuevas sonrisa Casi diez millones de nuevas sonrisa Que a Dominicana volverán Tenemos que replantar y proteger nuestros bosques Limpiar nuestros ríos y mares Y hacer más verdes nuestras ciudades Con ello, no solo se protegerán los recursos del planeta Sino que también se crearán millones de empleos De aquí al 2030 Se generarán unos ingresos anuales De más de siete billones de dólares Y se contribuirá a eliminar la pobreza y el hambre Siembra, limpia, recicla, protege el medio ambiente Y preserva tu ecosistema Un mensaje de la Joya Collection ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Estoy extraordinariamente hermosa. Estoy hermosa. Contamos con una amplia variedad de finos materiales como troquelados, pisos PVC, papel tapiz, que harán de tu espacio un ambiente ideal. En términos de acabados, estilo y creatividad, somos tus mejores aliados. The Ecology by J. Cabrera. Nuevos elementos para nuevas ideas. Pues estamos de vuelta y como nos encontramos aquí en Cabarete, no podemos dejar de hablar un poquito sobre lo que está pasando a nivel turístico en nuestra zona. Y Claudio es un hotelero de vasta experiencia y que se forjó aquí, en Puerto Plata, ¿cierto Claudio? Así es, fue mi cuna, mi escuela realmente. Así es, entonces estoy en los tiempos buenos, en los muy buenos, en los más o menos, y ahora como que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, pero todo es recuperable. Sí, Puerto Plata fue, tengo un apego personal porque me formé aquí en esta zona. Me formé cuando ya el turismo había vivido su auge, estaba empezando el declino. Por ende, empecé trabajando en la zona de Sesúa. Más o menos en qué año? Año 2001-2003 y empezamos en el 2003 cuando me quedé en forma permanente. Empecé en la zona de Sesúa Cabarete que, como dijimos, había muchos hoteles aquí a los alrededores y hoy quedamos solamente nosotros. Y por lo que pueda pensar, Mabel, no es bueno quedarnos únicos porque es bueno cuando hay más habitaciones hoteleras porque nosotros que somos una operación de tour operating, o sea, vivimos de clientes de tour operadores, deben de llegar aviones. Deben de haber asiento, por ende, menos habitaciones, menos aviones, por ende, menos negocio, por ende, hoteles cerrados. Pero vamos en Puerto Plata. En Puerto Plata me fui de allá en el año 2006. Me fui allá en el año 2006. Habían todos los hoteles abiertos en aquel entonces. y regresé viajando en este nuevo rol en abril del año 2023. Hablamos desde hace 15... Bastante tiempo. Mucho, mucho. Pero en el 2006, cuando tú sales de esta zona, todavía estaba ese auge, ese apogeo, todavía se veía vivo el turismo aquí. Se veía. Habían todas las estructuras, pero empezaban realmente a hacer las guerras de los precios, que luego hablaremos también de esto. Que al final siempre digo, si tú peleas por precios, siempre tiene alguien más loco que tú que baja más los precios. Entonces, lo que hay que hacer siempre es pelear por la calidad, para que el cliente venga, no por barato, porque cuando viene por barato, se te va por barato. Tiene que venir realmente por novedad, tiene que venir por experiencia, tiene que venir por calidad, tiene que venir por producto. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ahí sucedieron varios factores. Los hoteleros no han invertido en sus estructuras. Por ende, por ende, los hoteles, la estructura se ponían vieja. Y los clientes, cuando abre realmente en aquel entonces, habría una revista. Hoy abre internet, es mucho más fácil que ve hoteles nuevos, hoteles viejos. O abre Plus Magazine a través de nuestro código QR también. Así mismo. Y entonces, ve que esos hoteles son más viejitos. Por ende, para competir con el este, tiene que competir sobre precio. Pero todo esto tiene una razón de existir. La razón es que en este periodo, Puerto Plata, como te he dicho, era la cuna del turismo en República Dominicana. Era la cuna del turismo. Entonces, muchos hoteleros habían leyes de incentivo sobre el turismo, la famosa ley 151 o otra en aquel entonces. Entonces, decidieron, bueno, no vamos a tener más inversiones extranjeras. Tanto es que el último hotel en Puerto Plata fue construido en el año 2001. Te estoy hablando hace 23 años. Wow. No teniendo más estructura o inversionista, se fueron todos en otra área de la República Dominicana, el Este, a invertir porque tenía leyes particulares. Pero según tu teoría, ¿por qué sucede esto? Para mantener el monopolio de la zona. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un producto, porque siempre hay una ley de oferta-demanda, ¿correcto? Yo tengo una oferta de 5.000 habitaciones en Puerto Plata y tengo una demanda por 6.000 habitaciones. Mis 5.000 habitaciones se mantienen siempre llenas. Si yo tengo más hoteleros que van a construir y sigo manteniendo 6.000 clientes o habitaciones, yo aumento de 5.000 a 8.000, ¿qué me sucede? Que mi ocupación baja, ¿correcto? Porque me la tengo que repartir versus los demás. Pero no es así el concepto, porque más habitaciones, más productos, más la zona, que es muy importante, porque el cliente, como te he comentado, Mabel, no se quiere quedar en un todo incluido las 7 noches de este día promedio, que es lo que está en estos hoteles de cabarete. Quiere salir una o dos noches. Entonces, si tú le das una oferta complementaria importante, esta es la razón por la cual tenemos una empresa de excursiones que hace vivir la experiencia de los clientes. Aquí hay belleza natural, es espectacular, es lo 27 Charco, la Isabella, el Muelle, el Malecón, o sea, muchísima cosa que no tiene ninguna parte del país. Yo siempre digo que el eslogan del Ministerio de Turismo, que dice República Dominicana, lo tiene todo, nació de aquí, de Puerto Plata. Completamente. Porque Puerto Plata tiene de todo un poco. De todo un poco, a diferencia de otra destinación, que es muy plana, aquí tiene todo por hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? No teniendo más las leyes de incentivo al turismo, las inversiones se fueron a otro lado del país. Por ende, se desarrolló drásticamente en los últimos 20 años la zona este del país. ¿Y aquí qué pasó? Los aviones, que era lo que hablamos al principio de esta entrevista, empezaron a irse, no más a Puerto Plata, tanto si ve la cantidad, la frecuencia de aviones es mínima, pero se mudaron todas para el este. Por ende, crecieron habitaciones, se fueron a hoteles nuevos. Aquí, teniendo mucho menos clientes que llegaban, empezamos a pelear por tarifas, por ende, bajando la tarifa al suelo. Y esto que conllevó a que el margen, el markup, se redujo tanto que ya no daba espacio a renovar las propiedades. Por ende, fue todo un círculo vicioso que llevó a menos presencia, menos reestructuraciones o remodelaciones de propiedades, menos oferta, naturalmente no puede haber tampoco oferta complementaria si no hay clientes, y los clientes se fueron donde había mercado, hoteles nuevos, más opciones, por ende, mejor producto. Claro, Claudio. Yo creo que queda demostrado en Punta Cana, por ejemplo, que mientras más hoteles, como dices tú, más oferta. No quiere decir que si tú tienes 5.000 habitaciones y llega un hotel nuevo que va a construir, por ejemplo, 10.000 habitaciones, tú vas a perder tu clientela. No. Al contrario, mira cómo dices tú. Van a aumentar los aviones. Exacto. Mira cómo dices tú que ustedes tienen clientela recurrente por 38 años, los clientes que vienen cada año a este hotel. Y hay más hoteles, pero vienen al de ustedes. Así es. Por lo que ustedes ofrecen. Entonces yo creo que eso lo que hace es que la competitividad ayude a subir la calidad de cada uno de los hoteles. Claro. Y ahora hay esta burbuja inmobiliaria importante. Sí. Pero la burbuja inmobiliaria sí va a aportar beneficio de retorno inmediato, porque realmente está en la segunda casa, especialmente de los locales, los residentes, los locales, no residentes, que residen en el extranjero y quiere comprar una segunda casa. Pero esto cuál es? Que va a conllevar a mediano plazo. Que más hoteles siguen cerrando y convirtiéndose en residencial. Por ende, menos aviones llegan, menos asientos llegan y menos clientes hay para los hoteles convencionales. Y por eso también yo hablaba con el señor Carlos Rodolí, que es el director de Aerodón aquí, y nos comentaba sobre los precios de los vuelos en Puerto Plata. Que la gente siempre dice por qué los vuelos son más caros en Puerto Plata, pero obviamente oferta demanda. Claro. Ahí viene la parte de los precios. Así es. Claudio, sí, sí, continúa. Lo que te comentaba, aquí sería buena una estrategia con el gobierno de subvencionar vuelo. ¿Por qué? Si sencillamente tuviéramos un empeño importante sobre esta destinación turística, con subvencionar, patrocinar unos vuelos, una parte entre el sector privado y una parte entre el sector público, esto conllevaría a muchos más clientes. ¿Por qué? Porque pudiéramos, al final los turoperadores tienen un margen muy pequeño, tienen que llenar los aviones. Pero si nosotros tenemos ya una garantía de parte del gobierno en este caso, de patrocinar una parte del avión, los clientes, aunque vendieran el 70% de los pasajeros, ayudaría a que el destino se mantenga en auge, por ende llenarían los hoteles existentes. Los hoteles existentes podrían tener una sostenibilidad en el tiempo que conlleva tanto empleo, manía, sostenibilidad al empleado, sostenibilidad a la estructura, que le permite también poder renovarse, mantenerse a los niveles de estándares de las estructuras actuales y receptivas. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Ha sido un tema que se debate constantemente en los grupos de hoteleros, realmente. ¿Qué piensas tú de esta nueva esperanza que tiene esta zona, que es el proyecto de Punta Bergantín? El proyecto de Punta Bergantín. Lo que yo pienso seguramente va a ser algo nuevo, y como te he dicho al inicio, Mabel, más estructura receptiva, más es mejor para todo, porque si abre una cualquier marca upscale, seguramente algo me va a llegar. ¿Estamos de acuerdo? La única cosa es que debemos hacer algo por el existente, porque no nos podemos olvidar. Como te he comentado, fuimos la cuna del turismo de la República Dominicana. Playa Dorada ha sido un proyecto a la vanguardia a nivel nacional, y todavía lo es, porque hay muy poco proyecto, aunque hablamos del este, en el este no hay un proyecto claro, aparte de los resorts cerrados, grandes que conocemos, que son tres al final, pero no hay ningún proyecto hotelero como Playa Dorada, con cancha de golf, con club de playa, con plaza comercial, con restaurantes, cerrados, donde dar seguridad a los clientes, porque como te he dicho, el cliente quiere salir afuera, y no hay mejor forma de hacerlo salir en un lugar seguro que no daña la imagen del destino. Y Puerto Plata, Playa Dorada, al momento lo tiene todo. Por ende, para mí, podríamos hacer mucho para levantar Playa Dorada, y si haciendo en paralelo, seguir haciendo en paralelo Punta Bergantina, que de todas formas es un proyecto positivo para el destino. Claro, claro. Entonces tu opinión es que realmente va a ser positivo, pero que se deberían hacer esfuerzos mayores para apoyar lo que tenemos ahora mismo, ¿verdad? Así es, completamente de acuerdo. Claudio, y cuéntanos entonces, a través de tu experiencia, ¿qué piensas que además de la inversión que podría hacer el gobierno para aportar en cuanto a los vuelos que tú acabas de mencionar, qué otras cosas tú crees que podríamos hacer para seguir con ese renacimiento de Puerto Plata que tanto comentamos todo el tiempo, y que ya no es un renacimiento, porque son muchas cosas que se han hecho positivamente para esta zona y que realmente han ido mejorando año tras año. No podemos compararnos como algunos años atrás que quizás había un declive total. La verdad es que el destino ha comenzado a recuperarse, los sectores han comenzado a agruparse y a tener acciones para mejorar el destino. Pero yo sé que nos falta mucho camino todavía por recorrer, muchas cosas por mejorar, y según tu experiencia a nivel de hoteles y todo esto, ¿qué opinas tú podría hacer algo más que podría aportar al destino? Seguramente hay que mejorar. Te he dicho, Mabel, he visto el antes y el después a distancia de 16 años, por ende fue impactante el tema. Seguramente la infraestructura, porque he visto muchas construcciones, mucha inmobiliaria, he visto crecer toda esta parte que antes no existía, pero debemos de dar también servicios, porque no es sencillamente construir un apartamento, pero es que le vamos a dar a los clientes que vienen a visitarnos, que sean de apartamento, que sean de hoteles todo incluido, de hoteles convencionales, o sea, el destino en sí. Lo que está haciendo falta es seguramente la parte de infraestructura de servicio, hídrico, sanitario y todo esto, porque no puede existir... Especialmente aquí en Cabaret. Exactamente, por esto lo comento, porque no puede existir una sociedad moderna, civilizada del primer mundo como lo queremos vender, si los servicios necesarios, básicos, no sean bien desarrollados. Esto es lo primero. Servicio sanitario es muy importante. Servicio de seguridad es muy importante, porque como te he comentado, Mabel, nuestros clientes quieren salir. De siete noches, por lo menos dos la pasan afuera, y yo feliz que salgan afuera, pero siempre y cuando todo sea controlado, o sea, que esté en un ambiente seguro, en un ambiente sano, en un ambiente donde el cliente pueda remarcar el valor del destino como un destino de experiencia, un destino positivo, que puede salir en familia con su niño, su esposo, quien sea, pero que se sienta bien de poder caminar en la calle. Yo siempre he dicho que las autoridades locales, diga ese ayuntamiento, deben de tener un concepto sobre el turismo, o sea, no somos una demarcación cualquiera, somos una demarcación turística, y al final son ellos los que rigen las leyes y las actividades de la zona, y deben de tener un departamento que trabaje con esto, o por lo menos tener un concepto de que es una comunidad turística lo que deben de ofrecer al turismo, porque de esto se vive aquí. Sí, principalmente Cabarete vive del turismo, 100%. Completamente, es lo que debemos de ayudar a empujar para que siga llegando turista, turista de calidad, porque nosotros no queremos sencillamente el turismo, y te hablo también en contradicción a nuestros intereses, nosotros no queremos sencillamente el turista que venga aquí, que se quede en un hotel que es todo incluido, y que por ende puede llegar sin gastar y sin hacer experiencia. No solo queremos el turista que salga y vaya a comer al restaurante de afuera, que compre el souvenir, queremos el turista que vaya en excursión, queremos el turista que aporte al destino, pero para hacer esto debemos de darle una infraestructura suficiente para que se sienta cómodo de optar para Cabarete, Puerto Plata, y no para cualquier otra localidad del este o del Cibao, de donde sea. Totalmente de acuerdo contigo. Claudio, yo podría seguir contigo aquí horas y horas y horas, porque realmente hay mucho que hablar y mucho que aprender de ti. Quiero agradecerte por compartir con nosotros el día de hoy, y me gustaría, si tienes algo más que aportar en cuanto a la cadena viva, que tomes este momento para hacerlo con nosotros. Sí, el placer ha sido mío, Mabel, después de unos años vernos. Me encanta tu revista, la sigo mucho. Gracias. Y sí, con Viva tenemos un plan de expansión importante, como te he comentado, en los próximos cinco meses escasos abrimos nuestro próximo hotel en Miches. Luego en junio 25 empezaremos con Negril, Viva Jungle Jamaica. Luego tendremos en los próximos 36 meses aproximadamente nuestro tercer hotel en Las Terrenas, un hotel familiar. Luego en los próximos 48 meses, 60 meses aproximadamente, tenemos nuestro segundo hotel en Miches, un hotel solo adulto. Así que digamos que tenemos en cinco años aproximadamente cuatro hoteles de abril. Casi uno al año. Wow, tienes mucho trabajo, Claudio. Sí, seguramente no nos aburrimos. Esperamos verte más seguido por aquí, por la zona, que no esperes diez años para volver. No, no voy a esperar tanto, no te preocupes. Así que sabes que las puertas siempre están abiertas para compartir con nosotros un poquito sobre el turismo de República Dominicana y especialmente sobre Viva Within Tangerine. Gracias y bueno, ya sabes, un placer. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias por el respaldo que nos han dado. También no nos podemos olvidar de nuestro público de siempre, de Sosúa, Portoplata, Cabarete. Bueno, recuerden seguirnos a través de las redes sociales y por allí estar al tanto de todo lo que Plus TV, Plus Magazine, tiene para ofrecer para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!